Estudio de arpegios en Mi menor Un, dos, y, un, dos, y Vamos a hacer una segunda toma De nuestro estudio de arpegios Pues a un tempo un poco más fuerte Esta vez a 102 la negra Para que vean cómo es el desarrollo exacto del ejercicio Entonces, vamos pues a ver cómo nos va Un, dos, un, dos Vamos con una última tomita A un tempo de 120 Ya se siente bastante fuerte Imagínate que hay que subirlo a 180 O sea, es terrible esa velocidad Yo he experimentado pues niveles muy fuertes Cuando me está bien calientico Eso sí les recomiendo muchachos Que sus brazos estén cómodos Y vamos a hacer esta última tomita A 120 a ver cómo nos va Un, dos Un, dos, y, un, dos Un, dos, y, un, dos Un, dos, y, un, dos ¡Gracias!